Hackerñol. Hackers en Español. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hey! Nada, que volvimos de Dezcon ya locos. Y nada, que espero que os gustara el Massa que hicimos el otro día, de los vídeos que sacamos de Dezcon, obviamente no podemos poner nada ahí de gente, vamos ni mostrar caras de mucha gente, solo de nosotros obviamente, porque ya salimos aquí siempre. Pero la gente de nuestro colectivo, también algunos salieron, pero no todos. Y nada, pues dentro de lo aburrido que puede ser, yo creo que fue, vamos, fue entretenido y divertido, ¿no? Míranos a hacer el tonto por ahí en la piscina. Y nada, hoy vamos a poner los vídeos que faltan, de los que podemos poner, que son un poquito más divertidos, y cuatro entrevistas, ¿verdad? Sí. ¿Tú? De... ¡Está el robot! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ya, nos quitamos esto. Sí, sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos la entrevista de... ¡Oh, ya puedo respirar! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, soy Tivo. A Rec2. Hackerñol. Hackers en Español. Tenemos la entrevista de... Tres entrevistas que hicimos... Es café, no estamos tomando hoy. Hicimos la entrevista en... Tres en Defcon. Eh... No, en B-Sides, Defcon, y una aquí. Uh-huh. En el... En el estudio... Cibertrónico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si me punkis! Hicimos la... La primera entrevista es con... Alfredo Ortega. Eh... De Argentina. La... La... Buscamos ahí en... Defcon y B-Sides a ver quién hablaba español. Y el que escuchábamos hablar español, la entrevistamos. Y lo cogías, Tivo. Le preguntamos. ¡Ven pa' acá, cabrón! ¡Todo el español! ¿Quieres estar en Jaqueñol? Eh... Luego... La gente decía, ¿eso qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y quizás, a ver, si solo tenemos casi 200 suscriptores, como mucho, vamos. El... La otra persona... Luego entrevistamos a Sean. Eso es. Eh... Sean, que es un americano, pero que... De origen mexicano, ¿no? Sí, de origen mexicano. Eh... Luego entrevistamos a Caitlyn, que ella es americana, no tiene origen latino, pero ella trabaja mucho con latinos. Entonces habla español un poco. Y luego Cooper... Y ella trabaja para la... Bueno, no trabaja. Es abogada. Ajá. Y trabaja en asuntos contra el gobierno, o sea, básicamente para que saquen los documentos que tienen ahí, que no se os quiere enseñar a nadie. Ella le pone como, no sé cómo se diera en español, ¿nos pleitos o algo? Eh... Sí. El acta... Ella utiliza la ley americana para buscar información sobre el mismo gobierno americano. Que destapen información, básicamente. Sí, destapen información. Cosa que tienen oculta, en secreto. Que a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer un acta, o sea, como una ley que dice que la información es accesible. Entonces es una manera de... Es una manera de... Es como la policía de la policía, más o menos. Eso es. Como policía interna. Pero como es civil. Para nosotros. Claro. Y... Entonces es que ella trabaja mucho también en cosas de asuntos de justicia social. Siempre ayuda en todos los temas de justicia social. Y luego, de último... Es una compañera anarquista también. Así es como la conocí yo. Mucho antes de que Half Five y toda esta gente, lo conocí en Oakland. Sí. Yo la conocí en Hope, la conferencia. ¿Y Cooper? Y Cooper, obviamente. Nuestro gran querido Cooper, amigo. Que trabaja en el IFF. Sí, él es uno... Es un buen camarada nuestro, vamos. Bueno, camarada en España suena raro, pero compañero. ¿No? Y... Y básicamente él trabaja para la IFF, pero también tiene su colectivo, que se llama Half Block. Que es básicamente casi lo mismo que hacemos en Lispa Gatos. Él lleva mucho tiempo. Yo lo conocí cuando estábamos haciendo... Cuando yo tenía el Banner y Freedom, que básicamente era un grupo que hacía justicia social, pero enfocado en problemas digitales y básicamente en open source y free software. Íbamos a Massachusetts y conseguíamos firmas para que el gobierno usara software libre en vez de software propietario. Y un montón de temas así. Y en Hope quedábamos un día ahí. Claro, y como siempre pasa, todos los anarquistas, toda la gente que somos así radicales y tal, nos juntamos en un bar y así lo conocí yo a él. De hecho, Ringo, un chico que estaba en Banner y Freedom, también estaba en Half Block, trabaja... Trabajaba, digo. Porque aquí nos traes unos de trabajo, es otro voluntario. Básicamente ayudaba a las dos organizaciones y así nos juntimos todos. Y Bill tampoco conocía, lo conocía directamente y lo conocía a él también ahí. Y fíjate, hoy en día trabajamos juntos. Sí, en el IFF. El IFF es un mundo pequeño. Sí, eso es. Electronic Frontier Foundation. Que la IFF, ahí donde sea tonto, ellos fueron los primeros que ayudaron a los hackers, sobre todo en los años 90. Porque básicamente ellos se dio en cuenta que el gobierno y las leyes, la gente básicamente tenía miedo, estaba haciendo... Porque en esa época no había el terrorismo. Eso pasó en el 2001, ¿no? Estamos hablando de 1990. Ya la Guerra Fría se había terminado. En todo Estados Unidos yo no sabía a quién demonizar. Porque tenían que tener un demonio. Aquí siempre tenían que tener un demonio para asustar a la gente, ¿no? Sí, para controlar a la gente. La cogieron con los hackers. No había ni un puto día sin la noticia, no sabía que un hacker había hecho. Pero lo más tonto, hoy en día por lo menos, aunque no estamos de acuerdo con el nombre que lo llamen hackers porque son criminales, pero por lo menos son criminales de verdad. O sea, están de verdad robando dinero. Están de verdad saqueando a la gente. Están de verdad cogiendo cosas negativas de los cibercriminales. Pero en esa época no hacían eso. Solo estaban explorando. Y no eran hackers de verdad. Eran como nosotros. No eran cibercriminales. Pero los ponían como si fueran cibercriminales. Y entonces la IFF decía, pero que estos están, se los están pasando por todos lados. Es que claro, los abogados normales no tendrían de leyes digitales. Vamos, y se lo creían todo también. Entonces claro, ¿quién iba a hacerlo sino nosotros? Yo me recuerdo mucho del caso del chico este que descubrió una falla en las tarjetas de crédito. Eso era en los años 90, creo. No me recuerdo el nombre. Y fue al consorcio de Visa Mastercard a decirles, mira, tienes un private disclosure, ¿no? Que hoy en día se llama Private Disclosure. Sí, eso es. Ni siquiera Responsible Disclosure, sino Private. O sea, el fuego es exclusivamente. Sí, básicamente lo mejor que puedes hacer, claro. Sí, lo mejor que puedes hacer un Security Researcher. Bueno, lo mejor, digamos, para la empresa. Del punto de vista de la empresa. Eso es. Y aún así lo llevaron preso, le quitaron todo el material para pruebas contra él. Y eso fue lo primero que yo me dije, mierda, y si yo hago lo mismo, ¿no? Porque yo siempre andaba con electrónica, con software, aprendiendo y a veces le quería decir, ¿no? A la gente, mira, tu programa, este lo podrías mejorar así, pero si me meten preso, entonces, wow. Entonces lo que pasa es que no dice nadie nada. Sí, ese es el problema. Y entonces por eso es que mucha gente que dice, bueno, la mierda que voy a hacer un Public Disclosure. Que muchos hacen así también. Ponen la información pública de la vulnerabilidad, pero entonces se convierte en un Zero Day. Y entonces la gente, los cibercriminales, ahí sí lo utilizan. Entonces ahí el debate... En esa época era más que nada gente solo haciendo pranks y cosas así, ¿no? Había pocos cibercriminales en los 90. Ahí es cuando empezaba. Sí, ahora lo cibercriminal... Pero no había tanto. Ahora sí que hay un montón, claro. Es... Lo del cibercriminal es... Hay... Hacen más dinero ahí que todos los otros crímenes, ¿no? Bueno, aparte la droga, no sé, de repente la droga hace más dinero. Pero básicamente van de la mano ahora. Claro. Y bueno, el cibercriminal sí es un problema, ¿no? De... Para la gente que le hackean las cuentas de banco, le roban todo, la gente pierde los negocios... Lo explorar no, no tendría que ser un problema. Y en los 90 los estaban jodiendo a los hackers por eso. Y los demonizaban. A Kevin Mitnick lo hicieron un ejemplo. Por ejemplo, el chico nunca robó dinero, pero podía meterse. ¿Quién? Kevin Mitnick. Ah, sí, Kevin, claro. Bueno, y muchos otros. Lo que pasa es que él es el más famoso, por eso lo he nombrado. Pero... Claro. Si tú te pones a pensar, a él no lo acusaron por robar. Lo acusaron por romper. Por pasar por romper la seguridad. Pero él nunca robó nada. O sea, nunca lo hizo con la idea de robar. Sí, los hackers, la cultura era más bien de como prank, como para hacer una broma. Eso es, llamar por teléfono y coger líneas y enganchar otras líneas. Y que la gente hablara con ellos y cosas así. Y mezclaran conversaciones. Claro. Era como para reírse, pero claro, penetraba en el sistema que o... Sí, era como un juego, ¿entiendes? Para aprender, curiosidad, arreglar cosas que estaban mal. El administrador de sistemas venía de academia, solo estudia lo que le decía en el libro, pues entraba el hacker y se lo arreglaba. Claro. Y eso ha pasado, viven muchos casos que la gente llegaba ahí, arreglaba el file de seguridad y luego dejaba la notica. Y le dejaban una nota y dice, mira, te arreglé el hardware. Eso es. Pero claro, es lo que pasa cuando la gente no entiende. Sí, se asultan. Porque ellos piensan, mira, yo he ido a MIT y he aprendido todo esto y supuestamente soy de lo mejor y viene esta gente y me jode así. Tienen miedo. Sí. Claro, tienen miedo de los conocidos. Pero bueno, la IF, vayamos. Sí, volviendo. Porque si no estamos tres horas atrás. Paréntesis. Supuestamente lanzó 20 minutos hoy, pero bueno. Supuestamente la IF fueron de los primeros que cogieron abogados y empezaron de verdad a meterse en el mundo de la seguridad y de los derechos digitales. Vamos, porque si no, a ver quién nos iba a defender. Ahora hay otros. Están los periodistas estos que estaban en Hope también. Bueno, yo ni me acuerdo. Vamos. Bueno, ¿qué hay más? Los buscáis, Google. Ah, ¿tú dices Freedom of the Press? Sí, eso. Freedom of the Press también son muy buenos haciendo eso ahora. Eso decía. ECLU también. ECLU también hace cosas buenas. Civil Liberties. Eso es. Bueno, entonces esas son las cuatro entrevistas. ¿Qué más tenemos hoy? ¿Hablamos un poco de noticias? Sí. Ah, sí. Aunque sean unas cuantas. ¿Me empiezas tú? Bueno, la de Malware Tech, que es el chico este, Hutchins, que arrestaron después del... Después de DEFCON. ¡Mira! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Otra vez de tu tufo! Es que... A ver, vamos. Espera, espera. Espera que explique esto, eh. Espera. ¿Sabes lo que pasa? Que el otro computador no lo tengo por una razón u otra. Y todo eso está en uno nuevo. Así que acabo de... O sea, literalmente hoy instalé el software. Lo acabamos de instalar. El Open... Usamos el OBS, eh. El Open Procrast System. Que es totalmente open source y es buenísimo. Vamos. Es muy bueno. Me encanta. Pero hay un filtro que siempre se lo tengo que quitar y se me ha olvidado quitarlo. Así que ya la próxima... La próxima prueba. Mientras pues nos reímos de los pitufos. Bueno, entonces todo el mundo sale azul. Bueno, este chico, Hutchins, es el que... Eh... Ayudó a parar el malware WannaCry. Que ha encriptado las computadoras. Hace como un mes, dos meses. Que jodió los hospitales. Que eso sí era cybercriminal. Ese malware. Y este chico encontró como pararlo por registrar un dominio... Un nombre de dominio. Y se paró a nivel mundial. Que fue extraordinario. Y desde entonces la gente lo conoce. Porque antes no... No era público. Él... Justamente los periodistas le hicieron un doxing y lo consiguieron. Pero antes no se sabía quién era Malware Tech. Y ahora sí se sabe. Entonces... Eh... Eh... Se volvió como famoso. Eso fue en el momento de WannaCry. Luego... Hubo DEFCON. Luego... Se terminó DEFCON. Él se fue al aeropuerto. Se iba a subir a su avión para regresarse a Inglaterra. Y ahí el FBI, que es el... Los federales aquí en Estados Unidos. La policía federal. Eh... Lo arrestó. Y... Pero no se supo nada. Solo que no llegó nunca este chico a... De vuelta a su casa. Entonces todos sus amigos y toda la comunidad que tenía... Que ya entonces se sabía quién era. Era como un héroe. Entonces tuvo un gran apoyo de la comunidad. Y la comunidad se movilizó para saber dónde está. Eh... Si está arrestado. ¿Por qué lo arrestaron? Y cómo sacarlo de ahí. Y lograron sacarlo con bail. Que no sé cómo se dice un bail en español. Ah... Mierda. Yo lo sé normalmente. Se me acaba olvidando de mierda. Eh... Pagaron la multa. Una fianza. Sí. Pagaron la fianza. Lo sacaron. Pero no puede salirse de Estados Unidos. Tiene que estar... Está arrestado en su casa. Puede ir a trabajar y su casa. Es básicamente eso. Y no puede hablar del caso. Pero sí está en su Twitter ahí activo. Eh... Lo único que no puede hablar del caso. Porque está en proceso. Y el caso... Eh... Eh... Lo están acusando bajo el CFAA. Que es el Computer Fraud and Abuse Act. Que es una ley aquí en Estados Unidos. Demasiado brutal. Negativa. Para... Nosotros. Porque... Eh... Básicamente... Es una puerta abierta a lo que los federales quieren. Eh... Los que quieran... Eh... Acusar a alguien de cualquier cosa. Eh... Esa ley... Eh... Eh... Favorece a los federales. Para decirlo... Lo que quieran. Básicamente... Es casi como que... Fui a una página de internet. Ya. Lo pueden montar un caso. Para acusarte bajo esa ley. Es una ley muy permisiva. Muy abierta. Y... Eh... Están acusando a este chico Hutchins. Eh... Bajo esa ley. Que sería algo grave. Porque meten a la gente presa por... Eh... Cinco o diez años ahí. Por... Por... Por cosas que no tienen sentido. Sí. Totalmente exagerado. Exagerado. Porque aquí la gente en Estados Unidos. Pueden matar a alguien. Pues una bomba de gasolina. Eso es. Un disparo o algo. Estar a un colegio. Y matar a vinte personas. Dos o tres años de prisión. Y... Pero cuando se trata de computadoras. Ahí ya... Lo ponen. Lo exageran. La sociedad de la hipocresía. Sí. Entonces este chico... Tiene este riesgo. Y luego a Chile y a otros países. A decirles cómo tiene que comportarse. Sí. A tirar bombas. Es increíble. Y entonces este chico tiene... Eh... Corre el riesgo de que lo metan preso por mucho tiempo. Y eh... Él se declara inocente. Ah. No, no explique por qué lo tienen preso. Lo acusan de haber creado y distribuido el... Cronos eh... Ransomware. 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 Que es un eh... Que era un programa que... De cibercriminal. Que... Eh... Te leía los password de las cuentas de banco. Y de las tarjetas de crédito y tal. Y entonces era un malware financiero. Y eh... Y entonces lo acusan a él de haber hecho eso. Lo que pasa es que él... Al mismo tiempo que ese malware salió. Él como él trabaja con eh... Malware. Eh... Como... Security researcher. Él hace reverse engineering. Él hace... Él... Él... Él busca los malware para estudiarlos. Y para saber cómo pararlos. Pero eh... Los federales no es... Eh... Él se declara inocente. ¿No? Entonces... La historia que es... Que los federales se equivocaron. Y... Pensaron que él... Es el que lo creó. Lo que pasa es que él lo estaba buscando al mismo tiempo. Eh... En Twitter sale públicamente. No... Hey... Alguien tiene una copia del Cronos. Porque como... Como... Researcher. Como alguien que... Como un científico, digamos... Eh... Quiere una copia del virus para estudiarlo. Para ver cómo... Cómo... Cál es la cura. Para crear una cura, ¿no? Pero los federales no lo ven así. Entonces el caso ya se sabrá. No... Todavía no se ha terminado. No ha empezado todavía. Pero hay un fondo de... Para... Cubrir los gastos legales. Y el fondo... Pon el fondo ahí. Crowdjustice. Ese. Eh... Crowdjustice.com Ahí es donde está la recauda de fondos para pagar a los abogados. Tienen 28 días que dan. Sí. Y... Y... Resulta que había otro fondo más antes de este. Este apenas salió ayer. Pero había otro... Que recortó como 10 veces más. 150 mil dólares. Algo así. Pero... Parece ser que eran... Eh... Tarjetas de crédito robadas. Habían fraude. Porque... La comunidad se movió. Pero se movió... Se movió demasiado, ¿no? La... La... La otra comunidad... Hay otra comunidad que se movilizó. Entonces tuvieron que devolver todo el dinero entre los legítimos y los legítimos. Esos fueron los cibercriminales que son los que de verdad hicieron esto. Dijeron... ¡Ay, mierda! Me siento mal, pobre chico. Vamos a darle dinero. Entonces... Se está comiendo el marrón él. Entonces tuvieron que revertir todos los fondos y crear este segundo Crowdjustice.com y... Y este sí verifican de dónde vienen los fondos. Eh... Y bueno, entonces ese es el caso con este chico de... Eh... Hutchins. Sí. Y... ¿Y por qué le hablamos de esto? Porque... Hay muchos casos así. Siempre han habido. Desde los años 80... Sí. Hay gente que no es tan famosa. Sí. Que desgraciadamente no tiene... Este se salvó porque es famoso. Que lo acabó de mucha gente. Por lo de WannaCry. Pero si no hubiese sido... Porque hay mil otros que cada día caen. Eso es. Y... Eh... Podríamos ser cualquiera de nosotros. Eso es. Que por eso... Ya desaparecemos y ya sabes lo que nos ha pasado. Sí. Por haber... Qué sé yo. Por hablar aquí. Gritar y criticar al gobierno aquí públicamente. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa aquí. ¿Sabes lo que hace mucho el gobierno de Estados Unidos? Bueno, supongo que otros también. Pero... Yo no sé de otros o el de este porque vivo aquí ahora. Y es que básicamente cuando... Quieren arrestar un... Alguien por lo que dice. Por suicidas políticas. Este... Este país tiene historia de que te hace un frame. ¿Entiendes? Ah, sí. Te... Te ponen una trampa. Te ponen una trampa. Como que tú has matado a alguien. Como que tú has robado esto. O como... Y eso pasa también con hackers. Como que tú fuiste el que hiciste algo. Sí. Y dejan como tus sellos electrónicos. Plantan la prueba. Las sellas electrónicas. Eso es. Y luego cogen lo que has dicho. O sea, porque con nosotros podrían hacer eso. Y te dejan mal. Claro. Para que no se iba nada. Luego cogen el vídeo que ponemos aquí en YouTube. De donde estamos aquí borrachos. O solo cogen una parte. Y ve, mira, ves. Claro. Por ejemplo, cuando estamos así con la capucha. Así. Eso es. Ponen eso en el juicio. Y le dicen a los jueces. Ves, son... Eh... Son criminales, ¿no? Claro. O no. O cuando estamos hablando de... De cualquier cosa. Vamos. Sí. Sí. Por ejemplo, cuando criticamos el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Siempre damos una... Hacemos la crítica y luego damos una opinión y decimos por qué. Pero lo cortarían. Claro. O sea, solo saldría a la mierda el capitalismo. ¿Entiendes? Sí. Entonces la gente que lo ve, se cago mierda. Estos tíos van a poner una bomba. Lo ponen en Fox News y... Eso es. Y le lavan el cerebro. Por eso salimos así sin capucha, cara abierta, porque todo lo que decimos es este... Totalmente legal. Público legal. Es solo una cuestión de opinión. Claro. Eso es. Y que vamos. Y que nadie lo hace. Alguien tiene que hacerlo. Bueno, en inglés sí que se hace. Love the Hook. En alemán se hace también. La CCC tiene un programa. Sí. Pero hay alguno que otro también por ahí. Pero... ¿Son en inglés? En español no hay casi. O sea, no hay. Yo no sé qué hay. Hay de seguridad. Pero de hacking no hay. De hacking no hay. Bueno, están las chicas estas, el desarmador. Sí, es verdad. El desarmador es bueno también. Pero ella se enfoca más en la gente que está empezando en la tecnología. Sí. Pero sí que hacen buenos programas como Usator y cosas así. Eso me gusta. Y en Argentina creo que en Defcon hablé con una chica que me contó que ella tenía un programa de radio. En serio. Que no me recuerdo si era enfocado a la parte de tecnología y hacking como off the hook o si era enfocado a temas sociales. No me recuerdo, pero era un canal de radio. Sí. Bueno. Sí. A por café. A ver, voy al baño. No, al baño hoy no. Bueno. A ver. Entonces eso era el crowd de Marcus Hutchin. Y entonces este, vayan aquí al, a ver si lo logro poner aquí. Crowd justice. Esto. No justice. 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 Bueno. Sí. Bueno. Pues a ver. Qué más. Esto es el... A ver dónde estamos aquí. Así está en el web. Ahí está. Pues nada. Quería hablar también de lo que, lo que le pasó a nosotros. De hecho nuestro programa. Con la cámara otra vez. Ha participado. Ah, bueno. Si lo pongo. Eso. Ahí está. Ahí está. Bueno. Nuestro programa. Nosotros en... No, en diciembre. Noviembre. En diciembre. Nació. Bueno. El grupo salió como en septiembre, octubre. Nació un grupo de muchos grupos activistas. Bueno. Muchos grupos. Que se llama Disrupt J20. Que básicamente parar en enero 28. En enero 20. Que es el día que el presidente... Iba a decir Bush. Fíjate. ¿Eh? Trump. Trump. Le estaba inaugurándose. Vamos a ir a su primer día en la oficina. Vamos. J20 como January. El 20 de enero. Eso es. La inauguración. Y estamos organizando básicamente como pararlo. Pero ahí no pone nada de violencia ni nada. Básicamente es como pararlo con Peacefully. ¿Entiendes? O sea, cortando las calles, con civil disobedience y cosas así. ¿No? Y estaban muchas organizaciones. Hicimos como... Mierda. ¿Cómo se dice eso en español ahora? Joder. Básicamente firmamos como que la apoyábamos, ¿no? Sí. Es como una petición. Eso es. Y básicamente hay muchas organizaciones. Postal, Jaquiñol, Hispagatos y miles más. Apoyamosla a eso. Bueno. ¿El caso a dónde vamos? Pues hace unos... Hace poco, la semana pasada. Porque el gobierno, la policía, arrestó un montón de gente ese día. Y quiere hacer casos contra ellos. ¿Entiendes? Básicamente probar de que ellos estaban en la organización o lo que sea. Y no, la verdad es que no sabemos por qué no lo dicen. ¿Qué es eso? Le dijo a una... A una ISP. Le dijo que le tenía que... Básicamente tenían que darle todos los logs de la página web donde estaba organizando. Que es el DisruptG20.org, creo que era o algo así. ¿Quién visitó la página web? ¿No? Que quien visitó y que tenía los IPs. Habrán sido millones de personas. Exactamente, claro, había mucha gente que fue, miles, gente que no fue a la protesta ni nada, obviamente, y nada, pues Dreamhouse, aquí lo voy a poner, para que veáis, el Dreamhouse este, pues le dijo al Departamento de Justicia, al Departamento de Justicia, a DOG, que no, que se coman una mierda, básicamente, ¿no? Y aquí tienen, están cogiendo dinero para abogados, aunque ellos ya tienen abogados, pero esto lo está haciendo la gente voluntariamente para ayudarlos, como en buena fe, básicamente como diciendo, gracias, nos estás ayudando en nuestra privacidad, ¿entiendes? Contra el gobierno, pues te vamos a dar dinero, pero el caso es que perdieron al final, creo, vamos, yo sé que una hora ganaron, y por eso el gobierno, el juez cambió las, según el Off the Hook, el otro programa de hacking en inglés, estamos hablando esta semana pasada, si entendéis inglés, escuchadlo, es muy bueno, y lleva ya como 25 años el programa ese, es la hostia, pero bueno, el caso es que la primera, o sea, que ya cambió el abogado, y dijeron que no, que, que tenía, que las IPs no las tenía que dar, que solo los logs y las IPs, o sea, que yo no sé cómo van a hacer eso, pero vamos, y yo no sé qué, o sea, si tú, si tienes un administrador de sistemas, de una página web activista, política, o lo que sea, o de hacking, y vamos, cualquier persona que tenga opiniones, que se puede hacer así como, que estén en el área así, como gris, ¿entiendes? Mierda, gris, y eso es, me he quedado dicho en inglés, y nada, pues obviamente tú no guardas los logs, los borras todos los días, ¿entiendes? Los borras y le pasas eso, y haces un montón de datos para que no, para que no puedan coger, así que nosotros no sabemos nada, yo no creo que tengan logs, pero yo creo que por ley, un ISP tiene que tener los logs por un año, o sea, no, no, no los servidores que tú estás arrendando, alquilando, ah, claro, claro, ¿entiendes? Eso es diferente, porque tú eres el administrador, dentro de otras cosas, cuando yo lo administro por ti, pero entonces no es un ISP, no es un ISP, es un... Sí, eso es un hosting, sí, eso es, vamos, sí, vamos, es un hosting solución, básicamente, yo no sé por qué le llamo a ISP, pues, casi que son, solo le falta eso, bueno, también te dan internet, porque no tienes el hosting, ellos te dan internet, ¿entiendes? Y pasa ahí los racks y toda esa mierda, y les saliendo a ellos. Y la pregunta que hizo, o sea, la exigencia que tuvo el gobierno contra esto, de dar todos los logs, es como, ¿cómo se hizo un net? Una para pescar. Sí, eso es. Mierda, la red, es una red demasiado grande, porque ¿cuántas personas no se habrán conectado a esa página web? Sí, millones de personas se habrán conectado, y si arrestaron, si arrestaron, digamos, a 20 personas, están pidiendo básicamente la información de, digamos, un millón de personas para montarle un caso a 20 personas, la disproporción es demasiado grande, o sea, el poder legal que tiene aquí el gobierno es demasiado, está fuera de control. Sí, es demasiado, pero bueno, estamos luchando, en eso estamos, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos programas así como este, para que la gente sepa, y sobre todo la gente en otros países, porque si no, ellos ven la CNN y se creen que Estados Unidos aquí, en Disneyland, todo, todo bonito. Y nada, mía, me encanta esto, me crees, pero bueno, el caso, que están así, y estamos en medio de la cosa esta, a ver, vamos, supongo que en el próximo programa, dentro de un mes, ya podemos dar más noticias, pero vamos, vamos, si tenéis 5 euros de sobra y queréis ayudar, vamos, no cortaros, no os cortéis y ayudar, vamos, o aunque sea ir a Twitter, a sitios sociales y coger y pasar esta información a otra gente, sobre todo si estáis en Latinoamérica o en España, para que más gente lo sepa, no solo la gente que habla inglesa, vamos. Claro, y esto es a esta página web, pero si ganan este caso, entonces imagínate cualquier otra página web. Claro, eso es, la nuestra, cualquier cosa, cualquier persona que diga algo en contra del gobierno, entiendes, ya puro fascismo, ya, vamos, ya no se cortan. Y nada, pues nada, pues yo creo que ya está, ¿no? Ah, hablando de mi país, Venezuela, estoy leyendo más y más reportes de que se está utilizando Bitcoin, que hay mucho Bitcoin mining, mineros que están buscando Bitcoin como para sobrevivir a la hiperinflación y la hiperinflación del bolívar, la moneda de Venezuela y la escasez de líquido, de efectivo, que no se puede, que no hay efectivo, no se puede sacar dinero del banco, solo dan de a poquito, entonces a la gente les es difícil hacer compras y de paso que todos los precios están volados por la nube, entonces he estado leyendo reportes en internet de que hay mucho Bitcoin, me interesa, si saben algo de eso, de Bitcoin en Venezuela, dígame algo. Ah, y lo otro que puse al final en el video de hoy, que van a ver, al final puse lo del Cubacomf, que no explique nada, pero Cubacomf es la conferencia, a ver, ¿lo puedes abrir, Cubacomf? Sí, vamos, bueno, empiezas hablando de mí también. La conferencia en Cuba de Software Libre, que según es la segunda. Aquí está. Ahí lo encontré. Sí, bueno, ahí en la, cuando ven al final del video pongo un poco más de esto. Sí, vamos, bueno, vamos a explicar cómo hemos hecho el programa esta vez, para que no, vamos, de hecho, normalmente, normalmente hacemos el programa, lo hacemos todo de una, y hablamos, y eso, a ver, que ponga la imagen, eso es, hablamos, ponemos el programa, básicamente, y normalmente siempre lo vamos a hacer así, lo que pasa es que esta vez... Lo hicimos como en cuatro veces, la entrevista en B-Sides, otro día la entrevista en Defcon, otro día la entrevista en, de Cooper aquí, luego, hoy es el cuarto día, y creo que hay un quinto día por ahí, todo mezclado, y puesto como un mashup ahí, todo junto. Sí, básicamente, así que tenemos, tenemos básicamente la charla ahora, y ahora vamos a ponerse el video entero. Cada vez estamos vestidos diferentes, en cada caso de un video. Pero bueno, eso de menos. Lo importante, vamos, que mientras que lo sepa, es que ahora cuando terminemos de hablar, esto sigue. Y vamos a poner los videos que no pusiéramos en el mashup, hace dos semanas, y tal, y vamos a poner las entrevistas, claro, y luego el final sale por ahí, claro. Y también puse lo de las tarjeticas de cómo conectarse a internet en Cuba, porque alguien me la mostró cuando estábamos en Defcon, que estaban regresando de Cuba y tienen la tarjetica E-Tesca o E-Tasca, empresa telefónica de Cuba, algo así. Que es súper caro el internet, súper, súper caro, y de paso súper lento. Y me han hablado mucho, justamente, que estaban allá en Cuba, me dijeron que hay una comunidad de hackers muy grande, hacker maker, porque como no hay internet rápido, ni abierto, ni accesible, como aquí en Estados Unidos, es muy difícil conectarse, es muy caro. Ellos tienen su propia red interna, donde se distribuyen programas, películas, y se pasan discos duros llenos de películas. Y tienen un mesh network para el internet, la red local, se pusieron antenas en los techos y tienen su propio mesh network. Está súper interesante, quiero ir a Cuba a aprender más de esto. Y el otro día, porque te acuerdas que estuvimos hablando el sábado de eso un poco, así que yo me puse a buscar, y eso es como una mezcla de cosas que están pasando, la razón que no tengan internet. Una es porque el gobierno de Estados Unidos no deja a las empresas, de cualquier lado del mundo, tener negocios. Por el embargo. Eso es. Entonces, no es que el gobierno cubano diga no queremos tener internet, es que aunque lo quieran, no pueden. Bueno, pero el gobierno cubano tiene su portal de no tienes que pagar y... Sí, pero porque lo tienen por Venezuela y por otra gente, ¿entiendes? Argentina y otros que le están dando por satélite. Entonces, por eso es tan caro, porque no llega bien todo, entonces tienes que tener mucho dinero para esas cosas. Porque son direct links. Bueno, el caso, obviamente yo solo, y tampoco soy un experto en nada de eso, no te creas nada. No crees nada. Cada vez como eso. Por eso estamos hablando de esto para que el que sepa nos diga, cuéntanos si tú sabes cómo es allá. Yo quiero ir a Cubacomf, por cierto, pero ya me quemé todas las ocasiones en el trabajo, tendré que ir el año que viene. Este año es el segundo Cubacomf, el año que viene será el tercero, tal vez vayamos. No, eso me recuerda a... a lo mejor vamos a ir a Alemania. Ah, sí. Para los que estáis en España, a lo mejor si os hacéis así un poco el ánimo, quedamos todos ahí en Alemania para la CCC. El Computer Chaos Congress. O Chaos Computer Congress. Chaos Computer Congress, sí. Y el 10 diciembre del 27 al 30. Congress. Que es el 37, ¿no? Algo así. Sí, por ahí. 37 C3, ¿será? A ver, lo tenía esto aquí en los links. CCC.de, ¿no? Aquí, mira, CCC.de ese. Ese es de 2014, pero de ahí rebota. Bueno, supongo que está daño. O míralo aquí, este, Computer. Ese. Sí, el ticket, ese es. Ah, ese es de 2014, ¿no? A ver, si sale. No, estaba ahí. Ese es el Joss Ticket, sí, este es. Ahí lo pongo aquí. O sea, alguna vez. Cuando quieras. Sale. Ahí está. Ah, el 34. Ese. ¿Dónde está? 34 C3. Aquí. Ahí está. Bueno, son los tickets y tal. Bueno, que tiene que tener un poacher. Vamos, el caso. Son 100 euros. Tampoco mucho por una conferencia. Porque es una conferencia de hackers. Porque el Descan son 250. Eso es también. Que más o menos viene a lo mismo. Porque el euro y el dólar. Las conferencias de hackers siempre son poco dinero. Comparadas con las de seguridad como placa, que son como 2.000 dólares. Sí. 5.000. Seguro, lo que sea, ¿entiendes? Eso es una... Porque son... Porque son para empresas. Empresariales. Esto es para nosotros. Sí, entonces... Entonces, vamos a ver... Queremos ir ahí en Leipzig. Sí, en el Lexpeed, ese, como se llama. Sí, que antes era en Berlín, luego en Burgo y ahora es en Leipzig. Y eso es. Yo hace más de 20 años que no voy. La última vez que fui a esto, ¿entiendes? Fue en el 94, 95, por ahí. Oh, wow. Esas navidades. Bueno, entonces, este... Esas son las conferencias. Pues sí, creo que ya, ¿no? Sí, ya. Pon la cámara de vuelta. A ver, ya sí, nos despedimos. Bueno, no... El vídeo sigue. El vídeo sigue. Pero nosotros nos despedimos. Hay como hora y media de vídeo que viene. Mierda, hora y media. Yo estaba durmiendo. Y eso estaba editando. Yo me quedé ahí, durmiendo con un niño pequeño. Bueno, ¿listo, no? ¿Ok? Bueno, sí. Él se va de vacaciones. Yo me voy... A lo mejor yo hago algún tutorial de mientras. Pero él viene en un mes. O sea, que en un mes, nada nuevo. Porque estaréis acostumbrados de un mes o dos meses que sacamos un vídeo. Sí, que siempre decimos que la semana que viene hacemos otra. Esta vez sí. No, pero estamos siendo mucho mejor, vamos. Y si no sacamos un hack en yo, por lo menos sacamos otros vídeos. Sí. Siempre ha pasado algo. Últimamente. Bueno, pues nada. Ok. Seguid la lucha. Venga. Ok, soy Tivo. Rack2. Hackerñol. Hacker chiqui. Hacker español. Hasta luego. We have breaking news today. The long-running hacker convention, DEF CON, has been cancelled. ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... Hasised Entonces, hola, soy Tivo de Jaquerñón y estamos aquí con... Alfredo Ortega, de Argentina, Buenos Aires, Argentina. Y estamos aquí en Defcon en Las Vegas, 2017. Estamos en la Defcon 25, festejando los 25 años de Defcon. Y bueno, festejando muchas otras cosas también. ¿Tú te viniste de Argentina para acá, solo para Defcon? Exactamente. Vine de Defcon especialmente para participar de la villa de Hacking a Voto Electrónico, que es una cosa muy importante, un tema muy actual en Argentina. Y en Latinoamérica realmente, porque se está usando mucho Latinoamérica, así que vine para participar de eso. Y vacaciones, más que nada. ¿Y estuviste en B-Side? No, no estuve en B-Side. Me olvidé de B-Side, totalmente. ¿Estuviste en Black Hat? Sí, estuve en Black Hat. Sin pagar entrada, porque había una escalera que no controlaban el acceso, así que pude subir sin ningún problema a Black Hat. Ah, ¿cuál escalera? La escalera que está al sur. Hay dos escaleras, hay dos accesos a Black Hat. En una hay dos personas que chequean el bus, en la otra no hay ninguna. Me suban por esa. Ok. Y bueno, soy argentino. ¿Qué significa eso, ser argentino? Sí, es típico argentino. Uno siempre tiene que encontrar una manera de entrar a un sistema. Por eso es que los argentinos somos muy buenos pen-tests. Hacemos muy buenos pen-tests. ¿Cuál es tu background que has hecho a nivel de seguridad, hacking, política de free software, el movimiento? Uso free software porque es gratis y es barato. Pero también uso el software pago. No tengo ningún problema en ser software pago o software gratis. Me gusta más el gratis porque, no sé, está mejor hecho. Trabajé hace mucho tiempo haciendo exploits, especialmente para Linux, en una empresa que se llama Core Security, que es una de las pioneras de seguridad informática. Hacíamos cosas muy divertidas, exploits para todo tipo de sistemas operativos. Windows, FreeBSD, AIX. Yo especialmente hacía cosas para Linux, como ya les mencioné, pero también para otros BSD, por ejemplo, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD. Hace mucho que no hago un exploit, ahora estoy trabajando para una empresa antivirus llamada Avas. Pero bueno, estuve por todo el espectro de seguridad, digamos. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? A ver, yo craqueaba cosas para la Commodore 64 y tengo casi 40 años, así que bueno, bastante. No quiero decir la edad, pero bastante. Sí, bueno, por ahí empezamos, por esas consolas de la Commodore 64. Llegaban los juegos, sabía que craquearlos. Uno tenía 10, 11 años y mucho tiempo. Y bueno, hay que hacerlo andar. ¿Cómo aprendiste en Argentina? Porque en aquella época no había internet. Bueno, había internet, pero no era así como hoy, no había Google, era todo BBS, Modem. Yo no tenía BBS porque yo soy de una parte de Argentina que se llama Patagonia, que está al sur de Argentina, donde están los glaciares, la nieve, el desierto. No teníamos BBS, no, autodidacta, a empezar a probar instrucciones hasta que salga, es así. No había otra, tenía mucho tiempo, mucho tiempo libre. Prueba y error. Funciona. ¿Y qué conferencias hay en Argentina? En Argentina hay varias conferencias, porque Argentina es uno de los países de Latinoamérica que mejor presencia y seguridad tiene. Te puedo nombrar, la más importante claramente es la Ecoparty, con más de 3.000 personas por año. Y está creciendo, a pasos agigantados como todas las conferencias, para ser un país de Latinoamérica es muy grande. Tenemos la Ecoparty, tenemos ANSEC, tenemos otras conferencias mínimas, conferencias son reuniones en bares, pero que también hay una presencia muy importante de conferencias de seguridad. La más importante es la Ecoparty, reconocida casi, te diría a nivel mundial como dentro de las mejores. No, no, no es porque yo soy reviewer de la Ecoparty, no es porque sea reviewer, pero la verdad que sinceramente es muy buena. Si pueden ir, están cerca, es como una especie de DEF con Argentina. Esa es la Ecoparty, es la que más se escucha, por lo menos de aquí, de este lado, es la que más yo conozco. Hay otras que son así, más tipo underground, así, tipo más anarco. La Ecoparty es bastante, underground, aunque cada vez menos, obviamente, mientras más gente hay, menos. Tenemos la ANSEC, que yo fui recientemente, que es similar a la Ecoparty, pero como es gratis, atrae un tipo de gente más joven. También tenemos, hay muchas otras conferencias, BarCon, conferencias en bares, estilo Besides, pero se hacen una vez por año también. Pero sí, para ser un país de 30 millones de personas, hay muchas conferencias, 3, 4. ¿Y cómo es la movida ya de hacker, de seguridad, de anarcohacker, del movimiento para defender los derechos online? Bueno, los argentinos siempre fuimos medio ladrones, entonces, el hacking es como una habilidad natural para nosotros, ¿no? Entonces, siempre hubo un montón, digamos, aparte, no tenemos plata como todos los latinoamericanos y queremos hacer lo mismo del primer mundo. Y bueno, la manera de hacerlo es con hacking, craqueando software. Hay muchas empresas, por ejemplo, Core Security, Immunity, tenían la mayoría de los empleados técnicos en Argentina desde hace 10, 15 años atrás. Eso impulsó enormemente el país, digamos, con respecto al mundo, en el mundo de la seguridad. Siempre hay argentinos en conferencias de seguridad, siempre. Aún hoy mismo se abrió todavía más, tenemos muchas empresas especializadas en software de, por ejemplo, tenemos Sonapsis, es una empresa muy importante, el software de gestión. Tenemos muchas empresas, no trabajo en ninguna de ellas, yo lo estoy diciendo por hablar, pero es muy, 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 muy bueno, en comparación con la cantidad de habitantes, obviamente, el nivel del técnico, de la gente experta en seguridad en Argentina. Bueno, y alrededor de Argentina o en Latinoamérica, ¿qué otras conferencias has ido? Bueno, fui a varias, no a todas las que me gustaría, pero en Latinoamérica está creciendo cada vez más, como en todo el mundo, que generalmente está creciendo, pero tenemos, por ejemplo, Uruguay, que es casi Argentina, disculpen, Uruguay es más o menos lo mismo, es una provincia argentina. Tenemos la, yo fui recientemente a la Charrugacón, una conferencia muy, muy reciente. Charrugacón se llama, mucho más pequeña que Greco Party, obviamente, pero con un nivel técnico realmente notable, cuando fui, lo noté. Tenemos en Chile, la que es una conferencia un poco más vieja, la 828, es una conferencia también bastante, bastante importante, con más de 500 asistentes todos los años. En Brasil, que si bien Brasil, bueno, hablan en portugués, tenemos la You Shot the Sheriff, de mi amigo Rodrigo Blanco, Blanco, Blanco se dice Blanco en portugués, que es bastante más grande, casi mil asistentes, y muy importante también, muy antigua, casi 10 años también, o más, más, 15 años, o sea, tiene muy buena historia de, al lado de, hay muchas conferencias en el mundo, pero no sé si todas pueden decir que tienen 15 años, en Latinoamérica hay muy viejas y muy buenas, y muy buena, muy buena, muy buena calidad humana. También está B-Sides en Colombia, ¿no? Sí, pero no la conozco, me acabo de enterar. No, la arena of the Naval en Colombia conozco bastante poco, porque está muy lejos de Argentina, y no viajó mucho. Claro, está al opuesto, el diagonal. No sé si en Venezuela hay uno, vamos a decir Venezuela. En Venezuela iba a haber, creo que un OWASP, un capítulo de OWASP, o un B-Sides Venezuela, pero se canceló porque la situación política de Venezuela, el peligro, no hay acceso al dólar, al cambio, entonces todo se complica para el turista que viene. Lo entiendo perfectamente. Bueno, en Argentina tenemos lo mismo, obviamente, somos casi países hermanos, tenemos el mismo problema económico, teníamos hasta hace poco. Hay OWASP en Argentina, un capítulo de OWASP muy importante, tenemos conferencias más del lado Corporate, Segurinfo, hay un par de conferencias de Cloud Computing también que conozco, hay muchísimas, o sea, ignoro todas las conferencias que hay de seguridad, pero hay más de las que yo me acuerdo, hay muchas en Argentina. Y estamos hablando también de Venezuela, que no se puede hacer cambio de dólar, y estamos hablando del Bitcoin, ¿no? Exactamente. ¿Cómo utilizan el Bitcoin allá en Argentina? Bueno, en Argentina el Bitcoin no es moderno legal, como en ningún lugar del mundo. ¿Quiere decir que es ilegal? ¿Ilegal o...? No es ilegal, está en un vacío legal. No es ni legal ni ilegal, no hay ninguna ley al respecto. Esto tendría que consultarle a muchos abogados expertos en Bitcoin. Pero no es como Japón, que es una moneda legal, tampoco es ilegal. Lo cual es una herramienta muy buena para pelear con el flagelo de la inflación, que es uno de los flagelos que afecta a Argentina desde hace, no sé, 40 años, que afecta a Venezuela también. Es un muy buen instrumento para conservar el valor de la moneda. Si bien no es moneda de recurso legal, es un recurso como comprar oro o como comprar cualquier cosa que no se devalúa. Que en Argentina la usa mucha gente. De hecho hay muchas empresas, hay una comunidad con un polo de Bitcoin muy importante, con muchas empresas muy importantes que se dedican al exchange de Bitcoin y dan servicios en Bitcoin. Aún con este vacío de legal, es tanta la necesidad que nosotros tenemos un 40... Ahora tenemos un poco menos, pero llegamos a tener 40% de inflación, del peso con respecto al dólar, lo cual el Bitcoin se convertía en un muy buen almacén de valor. Lo cual me llama la atención que Venezuela no exista, porque Venezuela sería una manera muy buena de pelear contra la inflación que tienen en Venezuela, que es tan elevada, ¿no? Es una manera de comprar sin rastro un recurso que mantiene el valor y, de hecho, lo incrementa con el tiempo. Muy pocas veces lo decrementa. Obviamente tiene sus complicaciones para convertirlo de liquidez. Es muy difícil convertirlo en dinero legal. Pero si pueden lograr eso en Venezuela, se convertiría en una opción, por ejemplo, al dólar verde, que a ustedes le dicen dólar rechuga, ¿no? Conozco algo de Venezuela. Conozco. Sí, en Venezuela la inflación es increíble. El dólar ahora está por los 10.000 bolívares, que son 10 millones de los años 80. Y la situación está muy mala allá en Venezuela. ¿Y el Bitcoin en Argentina lo utilizan más para el mercado interno o para transferencias internacionales? No te podría decir una estadística perfecta, porque no la tengo. Lo que conozco es que hay muy pocos negocios que aceptan Bitcoin, cada vez más, pero son relativamente pocos. Yo te diría que se utiliza más como almacén de valor y como para hacer transacciones con el exterior. En Argentina, si bien se está liberando un montón, sigue siendo complicado hacer lo que se dice comercio exterior. Hay muchísimos impuestos, muchísimas trabas, muchísimo tiempo perdido, como todos los países latinoamericanos. Y con Bitcoin soluciona instantáneamente eso, si bien es ligeramente ilegal, como todos los testigos. Bueno, es legal porque es solo un número matemático, o sea, en ese sentido. No. Pero el gobierno, claro, todos los gobiernos lo ven como algo diferente. Si uno puede pagar impuestos es legal, pero no hay manera de pagar impuestos de Bitcoin, así que bueno, es ilegal. El problema es la evasión de impuestos, que es, digamos, el caso de uso principal de Bitcoin, es así. Lo uso para evadir impuestos, gente, acéptenlo. En Argentina hay un nivel de impuestos gigantesco, casi más del 50% del ingreso que supongo en Venezuela debe ser similar. Si no, no varía la inflación que hay. Y Bitcoin es una excelente manera de evadir impuestos. Es así, caso de uso principal. No debería serlo como en Japón, que Japón es una manera legal que paga impuestos. Pero aún así, como hay un vacío legal, se puede usar. Y legítimamente para combatir con la inflación, que es un impuesto a mí, es una apreciación personal, impuesto ilegal del gobierno en la población. Bitcoin es un excelente instrumento para pelear contra eso. ¿Y qué tienes planeado para DEFCON esta semana? Tengo planeado muchas cosas. Principalmente asistir a la villa de voto electrónico, porque el problema muy grande que tenemos en Argentina es que se está implementando voto electrónico, que también está en Colombia y muchos otros países. básicamente porque parece a los gobernantes les atrae mucho tratar de ahorrar ciertos tipos de fraude que existen con el voto normal, que en Latinoamérica es increíble cómo se roban boletas, aprietan a la población para que voten. Entonces, los gobernantes de toda Latinoamérica se creen que eso es la píldora para solucionar todos esos problemas, lo cual está totalmente equivocado. Los países del primer mundo, Rusia, Estados Unidos, Francia, están aprendiendo qué es lo que pasa cuando usas voto electrónico, qué es lo que pasa, te hackean y te roban la elección, hermano, es eso lo que te pasa. O sea, es obvio, están todas las noticias, lo tenés que googlear. Estados Unidos, Rusia lo atacó totalmente las elecciones, la Francia lo atacaron. Están tratando de cortar el acceso a voto electrónico y en Latinoamérica es al revés, como estamos 20 años atrasados, están usando el voto electrónico para las elecciones y lo que va a suceder es que va a venir un ruso y va a decir quién nos gobierna sin disparar una sola bala. Lo cual es bastante complicado, o sea, imagínense que hay guerras que se pelearon por independencia, por ver quién nos maneja, en Latinoamérica es reciente, murió muchísimas personas para ver que no nos manejen los españoles en vez de los argentinos. Y ahora estamos entregando el control de nuestras elecciones a un grupo de hackers rusos, básicamente. No tengo nada contra Putin, pero bueno, Putin sabe cómo se maneja esto. Y Putin sabe que si usa voto electrónico o email o lo que sea que se pueda hackear, lo hackean porque tiene cero costo para ellos. Y entonces una de las principales cosas que pienso hacer es eso, ir al village, voy a entrevistar gente, voy a tratar de no tomar tanto como ahora, para tratar de hacer un par de entrevistas a la gente, ver lo que están haciendo, ese tipo de cosas. ¿Tú haces entrevistas también? No, voy a empezar a hacer entrevistas mañana. Entonces estoy aprendiendo en este momento exactamente cómo es una entrevista. Hay un rumor de que el año que viene quieren hacer un Defcon track en español, todo como un village de Lockpicking Village, el Social Engineering Village, un track de puras charlas en español. ¿Conoces gente que quisiera dar charlas a Defcon en español? No, aprendan inglés. No es tan terrible, o sea, a ver, la mayoría, el 90 por el 95% de la información del mundo está en inglés, es como viene a ser el esperanto del mundo. ¡Aprendan inglés! Bueno, yo soy bastante malo en inglés y aún así puedo hablar. ¿Para qué hace falta entrar en español? Para aislar a la gente que habla inglés no habla otro idioma. Los españoles podemos hablar inglés, los que hablamos español. Y si no, no nos cuesta mucho. Bueno, si quieren, está bien, me parece que es complicarla. Pero si lo quieren hacer, háganlo. ¿Qué sé yo? Bueno, si conoces gente allá en Argentina que quiera hacer charlas en español, están buscando gente para saber cuántas pueden venir, cuántos participantes pueden haber. Yo creo que puede ser interesante para fomentar la habla hispana en el mundo de la seguridad. Bueno, la comunidad de habla hispana es muy grande y me gusta por ahí cuando muchos se explotan y salen en español, solamente en español o solamente en ruso, para que la gente vea que no solamente en Estados Unidos está el centro. De hecho, que no está para nada el centro de hacking en Estados Unidos. Muchas veces está en otros países. Pero es un poco, a mí entender, desviar lo principal de este área de la ciencia, de la información, que es la seguridad informática. El idioma no debería, a mí entender, el idioma es algo totalmente secundario, lo importante es la información. El idioma es el contenido y a mí la verdad, que esté en español, que esté en ruso, que esté en chino, no importa porque está Google Translate y uno lo pone en Google Translate y aprenda. Y si algún estadounidense quiere ver entrar a la documentación en español, que lo traduzca como nosotros hacemos con los yanquis o con los chino. Así que, está bien, lo quieren hacer, perfecto, qué sé yo. No me parece muy importante a mí. La información quiere ser libre, ¿no? A la final va a llegar a donde tú quieras escucharla, la información va a llegar. El que quiera aprender hacking lo va a traducir. El que quiera aprender hacking, si hay un explot en chino, el que quiera lo va a traducir al español, al estadounidense o al jeringoso o al que quiera. Así que, el idioma me parece secundario. Ahora, lo quieren hacer, bueno, está bien, háganlo. Pero yo preferiría aprender un inglés que no nos va a venir mal. Bueno, fue un placer hablar contigo. ¿Una última cosa que quieras compartir? Eh, hack the planet. Estoy dije en inglés. Hack the planet. Sí. Muchísimas gracias. Igualmente. Que te va bien. Perfecto, saludos a los hermanos de Venezuela. Hackerñol, hackers en español. Bueno, hola, Hackerñol. Soy Thibaut. Sean. Sean. Y aquí tenemos a... Rec 2. Rec 2. Y Sigma en la cámara que está grabando. Estamos aquí en Security B-Size 2017 en Las Vegas. En la piscina. Luego, esta semana tenemos a Defcon. Y estamos aquí para entrevistar a Sean. Para Hackerñol. Hacker es en español. Sí. Hacker para el español. Y Sean, tú hablas español. ¿Cómo hablas español? ¿O dónde? Mi es de Ciudad de Oklahoma. Oklahoma City. Mi familia es de San Luis Potosí. De México. Y mi familia es de migración para Texas. 19... O 7? About then. And we come to Oklahoma. And growing up... Oh, sorry. Mira. Lo siento. Lo siento. Español. Mi chile... Paralela es de niños. Sí. As a child. All Mexican... All Mexican... Niños es trabajo, 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 trabajo. But it's always... Mucho... Mucho... It's hard. It's hard labor. They want you... They... We've always... Latin people, we put... An emphasis on how long we work. And how much sweat and tears goes into it. And we're more passionate. More pasionos. And we need the sabroso de vida. Sí. Sí. And we hunger for things that a lot of people don't. They don't get it. It's... The word ganas. Yeah, yeah. It just doesn't translate. You know? Pero... These things... Growing up in Oklahoma, I was told I had to fix a car or a... Pero... Pero... Acorda de... Acorda de... Es... 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 Trees or whatever. I had to do some kind of manual labor. Pero... Escoba. Escoba. En la piscina. No sabes. Pero... Computadoras. And te ojos del sol. It's like... Huge nerd. Solo, solo, solo. Pero... Pero... Over time, it made... It made me learn better. And I started to become more internalized. My English got... Brilliant. Overnight. And... Then... I still think in Spanish, but only in nouns. Who does that? Me. Pero... Espanol es todos, you know... Mesa. You know... So... Anyway. I digress. But that's how I got into it. But being here... The Latin culture is... There were like four of us. Three years ago. Speaking. There was four... There was four hackers. Cuatro hackers... Dicen para... Convención. Cuatro solo que hablan español? Todos. Oh. Todos. En... 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 Solamente. Solamente. Cuatro. Dicen. En la convención. Aquí... Ocho. Dos... Dos... Dos semanas... No. Años. Dos semanas. Ocho, ocho disos, ocho disos, ocho disos, ocho disos, ocho disos. Eight speakers now, at Conn, of Latin descent. We've doubled our numbers in two years. So we need, that's good, it's growth. We need to keep growing. Y necesitamos mas. Necesito, necesito, necesito mas acos. Dicen español, pero, dicen español, dice español y ingles, todos idiomas. idiomas español, germano, francés, 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 es muy importante porque we use our words and until we can all start speaking Esperanto, we're stuck with Spanish and English. Otro idioma, otro universal, supuestamente. Es mucho importante que bueno, que mal, tú dicen. How well or good you speak defines, in a lot of ways, you. Like, socially. Pero tú, when you type, it transpires. It transpires todos idiomas. ¿Sí? Sí. El lenguaje de la computadora es universal. Yeah, la lengua de la computadora es universal. Está universarial. Está mucho, 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 mucho importante. And once we comprende, it's, then we can grow. ¿Cómo es muy importante, pero necesitan, to, uh, comprende, before we grow? And if we don't, we're just gonna end up like the rest of them. ¿Y qué hacías entonces de niño con la computadora? Sí. Mira, dos niñas, dos niñas, dos niñas, cinco y ocho. Minecraft, es todos los días. Tocará en español. Mi, 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 mi grande niña. Dicen español todos los días para para la escuela. Pero, ahí a la mesa, a, 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 a la, a la, a la, a la casa. Mi, 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 Brad방ulio. Jajaja. Spanglish. Pero, uh, yes. ¿Y ahí estás personalmente solo jugando este álbum? ハ y, me gusta la computadora. Si, si, todos gustan. The, um, they love tocar el permiso rojo. Prodigy, el juego Prodigy, y cosas así, oh, Codecademy, Codecademy para aprender a programar. Sí, mi niña, ella es 8 años, ella usa, ella está trabajando en el Java, y el Python, ella es 8, 8 años, trabajo, como a todos los demás. Es muy fácil aprender, no, no es muy fácil, pero hay mucho más material, información, hay internet, en nuestra época no era tan común tener internet, no había Google, no había nada. Sí, exacto. ¿Cómo empezaste tú? ¿Mi novia? No, tú de niño, en Oklahoma City, cuando tú eras niño, ¿cómo empezaste con la computadora? ¿BBS, el modem? DBS, Hodgepodge, Dial-Up, y Commodore 64, cuando aprendí a leer, cuando aprendí a leer, fue a Commodore 64. Y ahora aquí está, para mí, está, never, escuela es never over, never, es todo es vida. ¿Educación continua? Es todos, es todo es vida. Tú, tú, everyone. Sobre todo en computadoras, hay que aprender todo el tiempo. Sí, necesitan para comprender cada día. ¿Y cómo empezaste con Radio Comunicaciones? ¿Radio Comunicaciones? ¿Para el teléfono o...? ¿Tú, de niño, cuando estamos en Oklahoma, como... ¿Con la antena, la antena, casa? FaceTime, FaceTime, Hamradios. Sí, we use, uh, it's just Hamradios. Pero en México, there's no rules, so when we go down there, it's a lot different. Pero en América, it's all the rules. So, yes, turn the game way down. Pero, um, mi niñas, es, uh, más niñas, uh, Defcon Kids, uh, muy, 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 muy necesitan, no necesitamos, es, la piscina. La piscina, aquí. Uh, necesitan, uh, mucho, mucho, pero, um, para, uh, niñas, en español, Defcon Kids. We don't have that yet. We don't have that yet. We don't even have a Spanish-speaking track yet. Yeah. I'm talking to Genevieve to get a Spanish-speaking track next year. Oh, nice. So, todos en español dicen, dicen, es, track. ¿Cómo dicen track? Eh, no sé. Sí, una sesión, sesión. Yeah, todos sesión dicen en español, todos en español, next años. Qué bueno. So, I'm going to need you, I need you to get all those speakers. So, I'm putting you on the spot, because I'll do it in English. I'm going to put you on the spot. ¿Pero un llamado a Jaquerñol, el que quiera hacer una presentación, una sesión en Defcon el año que viene, o en dos años? No, just one, yeah, so one more year. I mean, literally, next year. Yeah. Let's do it. Yeah. Está bien. ¿Estás interesado en hablar en Defcon el año que viene en español? Contáctanos. Contáctanos. Yeah. ¿Hasta luego? Mucho. ¿Cómo te podemos buscar en Internet? ¿En Twitter, Facebook, tu trabajo? Sí, Symphony Talent. ¿Sí, Symphony Talent? Or, at Sean Wayne. Sean Wayne. Sí, at Sean Wayne. ¿En Twitter? En Twitter. Y, you can find me on Facebook, Sean Satterly. Y, también tienes talk en, tú hablaste en Defcon, ¿no? En Black Hat. Sí, sí, hablamos, pero Defcon, noventa, wait, twenty-two and twenty-four. I spoke at Defcon 22 and 24, I spoke at B-Sides, three years, tres, tres años. Ok. Hablamos aquí, tres años. Pero no, no, I know aquí. I, I'm... Relajando este año. Sí, sí, sí. Bueno, te ponemos la información en el video para que la gente busque tu trabajo. Sí, sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, mucho gusto. Ok, nos vemos. Hola, Tivo de Hackerñol. Estamos con Caitlin. Y, eh, estamos aquí en B-Sides Las Vegas, en 2017. Y, eh, entrevistando para Hackers en Español. Temas de seguridad, eh, temas de política, temas de hacking, privacidad. Hola, Caitlin. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo hablas tú español? No puedo hablar con... ¿Dónde aprendiste español? Ah, en los Estados Unidos y en México también. ¿Has viajado a México? Ah, conozco México de cuatro lugares y fui por un programa con los zapatistas de los idiomas de español o, ah, social. Ah, es un idioma de los indígenas de los indígenas de la región cerca de San Cristóbal. Ah, ¿y aprendiste español con ellos? Sí, sí, más o menos. ¿Y trabajas también con ellos? Ah, ahora no. En años pasados, sí. ¿Cuál es tu trabajo? Ah, ah, en años pasados fui una trabajadora de los derechos humanos. Fuimos en los grupos de acompañamiento, ¿cómo se dice? ¿Acompañamiento? Sí, con los mujeres violadas en el mil noventa y nueve y cuatro por la lucha y hay una intervención con los soldados y los paramilitares y les violan mujeres indígenas y un caso para reparaciones. Y fuimos a corte con ellas y ahora soy una abogada de derechos humanos, de la privacidad, de mi trabajo es con los encarcelados. ¿Con los? Encarcelados, en los carceles. ¿Encarcelados, sí? Sí. Y aquí en Estados Unidos, ¿cuál es tu trabajo? Ah, soy una abogada y una profesor. ¿Profesor de qué? De justicia criminal, de los presos y carceles y temas como eso. Y yo te conozco por la conferencia Hope, Hackers on Planet Earth, del año pasado en Nueva York. Sí. Donde hablabas de FOIA de FEDs. Sí. ¿Puedes hablar un poco más de eso? Sí, hay una... ¿Cómo se explica? ¿Foya? ¿Es una act? ¿En español? ¿Freedom of Information Act? ¿Libertad de la información? Sí, es una ley, pero es una acción formal. Cuando... It's cause of action. Puedes ir al corte con un... Complaint. ¿Una queja? Sí. Y el gobierno, el juez va a decir al gobierno, tú necesitas relejar, release, what's the word? Release. Dar las papeles, records. Liberar el papel. Liberar la información a una persona o a un tema, no sé, un negocio, un grupo político. Porque por defecto el negocio, el grupo político van a querer no dar la información, ¿correcto? Y ese es un acta que los obliga a liberar la información. Sí. ¿Y tú te especializas en eso? Sí. Y... Di una presentación, charla, sobre cómo es la estructura de información de las agencias federales. Reverse engineering. Sí. Ingeniería... No, no sé. Reversado. Del data. So, cuando conoces como la data... La información. La información se... Fuck, I don't know how to say it. ¿En inglés? In Spanish. When you know how the data is structured, you can work backwards and ask for it better. Yeah. ¿Y por qué es importante eso? Okay. So, puedes preguntar al gobierno, ¿quiero code por una database? ¿Quiero policía? No, not policía. ¿Policy? Policía, una póliza o, sí, ley, no. ¿Cómo se funciona? Reglamento. Reglamento internal. Y por la policía, por la migra, cómo se hacen una cosa. Cómo son las reglas internales. Y cuando conoces si hay reglas y hay una línea cuando los federales cruzan la línea. ¿Does that make sense in Spanish? Es una violación y puedes hacer una historia con los periódicos o una acción en el corte. Y es importante para conocer cómo funciona el poder del gobierno y cómo... Entonces, tú dices que con FOIA es posible entender y aprender cómo funciona el sistema, las organizaciones del gobierno por dentro. Cómo funciona por dentro, aunque esa información no sea, por defecto, pública, porque no está en internet. Sí, no es pública, ya. Se puede, a través de ese sistema, se puede ir adentro a ver cómo funciona. Y cuando se tiene esa información, dices que se puede ayudar en casos legales para un caso de migración, por ejemplo. O para... dijiste también para... para chequear que esas organizaciones federales sigan dentro del margen de lo que pueden hacer. Sí. Como un... chequear que estén haciendo no más... para que... chequear que no haga nada ilegal. Right. O si es ilegal, puedes mirar y hacer una cosa. Y me imagino que hay mucha resistencia de parte de esas agencias para no liberar información. Es como... no me molestes. ¿Cómo haces para contrarresistir, para seguir hasta el final? Cuando conoces más sobre dónde está la información, puede ser más específico. Voy a escribir la carta y mande... It's hard in Spanish. ¿In English? When you're more specific about something you already know exists, and you tell them, I know it exists, I can prove it, and here's where to find it, you're more likely to get something back. It's harder if you think it exists, but you can't already prove it, to get that information. Entonces, el proceso... son varias iteraciones. Empiezas por algo... Sí. Vague, algo que no... All information about... Y poco a poco. Right. Hasta que consigas lo que quieres. Sí. ¿Y necesitas ser abogado para tener esa información? No. ¿Cualquier ciudadano puede hacerlo? Ciudadano, americano, cualquier persona, yo, cualquiera, o...? Hay dos tipos de leyes. Uno es FOIA y uno es Privacy Act. Para hacer el acta de privacidad, necesitas ser un citizen. Pero, por FOIA, negocios, como 70% son de los negocios. Entonces, extranjeros, no sé, nonprofits. Y eso es en Estados Unidos. ¿Conoces si ese sistema existe en México o en otras partes de Latinoamérica? En Latinoamérica, no. En Europa, sí. ¿En Latinoamérica no existe o no sabes si existe? No existe. No existe. Y, ¿por qué no existe? Puedes explicar. No sé. Yo no sé por qué no existe. ¿Será el gobierno no tiene planes o...? No, es cierto. No quieren. Y a Anglaterra, en otros lugares en Europa, pienso que las convenciones de derechos humanos... Mandates? Require? Mandar. Mandar. Que es obligatorio. Ya, más libre, información de ser más libre. Y si alguien quiere implantar el FOIA o el Privacy Act en algún país, ¿cómo se le puede pedir al gobierno? ¿En los Estados Unidos? Afuera, digamos, en Latinoamérica, donde no tienen eso. ¿Cómo puede alguien decir, vamos a implantar este sistema? No sé, en otros países, pero si estás extranjero, en México, por ejemplo, puedes usar un portal de la red FOIA.gov, o MCROC, o FOIA Project. Hay muchas páginas de web donde una persona puede escribir un request, pero no sé por los otros países. Los sistemas son muy diferentes, muy diferentes, no sé si hay... Ya, no sé. Claro. Y eso no es lo único que tú haces, tú haces muchas cosas. ¿Qué otras cosas has hecho, por ejemplo, en México, recientemente? Fui a una conferencia, la ley y sociedad, y doy, di, I gave, I'm terrible over it. Yo di una charla, sí. Yeah, yo di una charla sobre derechos y neoliberalismo. ¿En dónde? ¿Qué conferencia? Law and Society, la sociedad y la ley, es una conferencia académica sociológica, y hablamos de Black Lives Matter, y la seguridad de la comida, food sovereignty, la soberanía, food sovereignty, la soberanía, 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 la soberanía. Sí. Soberanía de la comida. Sí. Y sobre los colectivos de trabajadores y otras ideas. Y en California, trabajo con los presos políticos y las personas en CDCR, es un sistema en California, de los, hay muchos, 32 facilities. Y yo soy la fundadora de una clínica. En la clínica trabajamos juntos con estudiantes, personas released, formerly incarcerated people, la familia de los encarcelados y abogados. Y trabajamos juntos por cambiar la situación de las personas con discapacidades, con ayuda médico, y con la violencia del sistema y los guards. Y cosas como eso. ¿Y has hecho ese trabajo en México y has ido a otros países también? Solo en México, pero ahora no estoy en intercambio con otros países, es más como a los Estados Unidos. Y en mi práctica, no sé cómo traducirlo, pero en mi trabajo con una abogada, tengo una otra especialización. Y cuando las personas no pueden volar o cruzar la frontera, porque hay una lista de terroristas por seguridad, voy a ayudar a las personas con, con traveling. ¿Viajando, sí? Sí. ¿Para tú representas a esas personas como abogado? Sí, sí. ¿Y cómo puede la gente conseguirte para trabajar? ¿Dónde pueden conseguirte? ¿En Twitter, una página web de tu trabajo? Imagina, c-a-i-t-i, wait, t-l-a-i-n-a, well, fuck, caitlinkellyhenry.com. Y luego... Lo pondremos en abajo. You can write it, yeah. Y luego suethefed. En Twitter. En Twitter. Su, con underscore, con guión bajo, thefeds, en Twitter. Sí. Y yo te conozco como folla, folla de fed. Yeah. Siempre me recuerdo eso. Sí. Ok. ¿Otra cosa que quieras compartir? No, gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿La Spanglish? La Spanglish. Bueno, muy bien. Gracias. Me imagino que a la gente le gustaría mucho saber de ese tipo de trabajo. Gracias por todo. Hasta la próxima. Esta mente es nuestra, güey. ¿Por qué no hay nadie? Sí, no hay nadie aquí. Estamos solos, mira. Kai, siempre que vengo no hay nadie. Está bueno. Tenemos la piscina para nosotros. Aquí en el nuevo headquarters. El headquarters. El headquarters de Jaquerñol. Sí, estamos creciendo. Tenemos piscina y todo. Tío, podríamos ir a hacer un programa de la piscina desde ahí un día. ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí. ¿Es esto que no hay aquí? No, no hay aquí. Ok. ¿Puedo mirar a ti? Hola, estamos aquí entrevistando a nuestro amigo Cooper. Hola, Cooper. Hola. ¿Te hablas español? No. Ok, entonces lo hacemos en inglés. ¿Qué es tu nombre? Cooper. ¿Y dónde trabajas? Yo trabajé en la Fundación Electronic Frontier. ¿De EFF? Sí. Y te conocí en la H.O.P. 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 Wait, do we meet at Defcon? H.O.P. H.O.P. No, I think I met you last year. And then in this year. ¿Oh, what was before Defcon? H.O.P. H.O.P. Oh, yeah. H.O.P. Then at home. Then again Vsaz this year. Yeah. And then again... At Defcon. Yeah, Vsaz and Defcon. Okay. And then... So... And you came to my house sometime in between there. Oh, yeah, yeah. We had a party there. It was great. So you're here today because we have you as... Working for the EFF, and we talk a lot about the EFF in this show. And the EFF is important to us because we... En este show, nos gusta mucho hablar sobre la seguridad, seguridad, privacidad, la seguridad online y luchando por la libertad de la gente en la internet y la seguridad de la seguridad de la seguridad y ustedes hacen un montón de trabajo. Yeah. Y así, antes de... No, no necesito hablar de EFF. ¿Cómo han estado trabajando con EFF? Yo he estado con EFF por tres y media años. Tres y media años. Y así, ¿cómo ha sido tu carrera, o qué ha estado haciendo? Sí, mi carrera fue más de mierda. A lot de terrible trabajo. Como a lot de nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. I mean, my career before that, I started out doing, yeah, like helping people fix their Windows computers. Actually, so my first job in computers was going around hanging stupid little leaflets on doors to go to try to entice people to fix them. It was like Geek Squad, Best Buy, right before that was a thing. So, like hanging out leaflets on doors in the suburbs to try to get people to fix their computers. And the guy told me that I would get paid if anybody called from my leaflets. Oh, so you were just doing that for free, hoping to get a commission. Hoping that somebody would call me to fix their computer. Whoa. Conveniently, nobody ever called, he told me. So I never got paid for that. And you had no way of very fine if somebody called or not. Shit. But then my next job, my friend figured out that I was into computers and got me a job doing like midnight to 8 a.m. tech support for a Russian web hosting company. For the time zone, you had to work. Yeah, no, so my time zone, my midnight to 8 a.m. What was their day time? Which was their, which was day time in India. Yeah. But yeah, for a very sketchy Russian hosting company, the owner was the, I don't want to say what he was doing in Russia, but he was nothing to do. And did you learn any Russian? I did not learn any Russian. I learned a little bit of how people from India speak English because I mostly worked with people from India. Oh, yeah. And then, so that was doing systemic work. And then how did you get into like social justice and the freedom online and protecting people on the internet? So, I got into social justice around, I mean, I grew up as a punk rocker. So, I got into punk rock by being, you know, a rebellious teenager. And from there, I learned about anarchism and started reading about anarchism and reading anarchist philosophy. I got involved with what was then the ARA, anti-racist action, which is like kind of evolved now into Antifa, or in America at least. Antifa has been around obviously in Europe for a long time. But I got into anarchism and all that. And then 2003, the Iraq war started here in America. And so, I started going out. The second one, right? Yeah. Yes. Yes. The second one. So, I started going out, protesting that. And I got to thinking. So, I had gotten into computers previously. I had started learning how to program in BASIC. And I watched hackers and sort of got into hacking as I was in high school. And then around 2003, when the Iraq war started, I started protesting. And I got to thinking that I could be more effective than just being another body on the streets. Like, I have these skills. I have these hacking skills. I could use these to protest in a much better way than just being another person on the streets with my fist in the air. Which is not to say that that's not good. It's important to be people on the streets. But if we have better skills, or not better skills, but if we have different skills, we should use those too. It's a way to do activism. Exactly. It's a way to do activism and to do activism. It's a way to do activism that uses your sense, right? It's a way to do more effective activism for you. Right. And so, can you talk more about that? Yeah. So, I thought a lot about this. And at the time, there were a couple of other activists tactics. There was like... Oh, wait. So, before we go into that, why was it important to do activism against the war in Iraq? Oh, yeah. Or any kind of activism. Sure. Well, so... Especially in the United States. Yeah. In the United States especially. I mean, so, 9-11 had just happened. The attacks on the World Trade Center. And the United States was in a posture, in a very sort of proto-fascist state, right? It was the dominant idea in the U.S. was invade everywhere, kill all the terrorists, let's have perpetual war forever. In the name of... In the name of capitalism. In the name of fighting terrorism, right? For your security. In the name of security. In the name of security. Exactly. In the name of security. So camps in Italy. And for social star-stown, 80-20, some communists and men of Thai-shattās. I think onsite war straits. That's a large はい vilies peace at that point. Right, right? Which is a white-spin focus. The root, all the men of light. Sí, sí, sí. Exactamente. Así que yo me fui protestando y me fui protestando y me fui arrestado. Y pensé que esto no es muy efectivo. Yo me fui protestando y me fui arrestado, pero ¿qué pasa? Y me pregunté si hay una mejor manera de protestar con las habilidades que tengo como hacker. ¿Qué es la definición de un hacker? ¿No crees que tu vienes saben la definición de un hacker? Let's repeat it. Ok, fine. Porque hay muchas, muchas. Sí, sí, sí. ¿Qué definición de un hacker? Sí, eso es muy bueno. Porque usted dice que usted es un hacker. Eso es un problema. ¿Qué es la definición de un hacker? I feel like, if you ask a million hackers... No, you just said you're a hacker, so what do you define by that? I define... We have a definition here, maybe you can say if you agree with that or not. Yeah, yeah, ok. Ok, so our definition is somebody of great computer skills, who is usually self-taught, and who uses those skills to learn how things work, and to maybe break it open to see how it works inside, even though it's closed, to use it for making things better, whether it's for a social reason, or for just technical reasons, to improve the... protecting the users. Is that a good definition? Yeah, I think so. I... And maybe this is a very American thing. I wouldn't necessarily limit it to computer skills. I think that there are other types of hackers as well. Although I do kind of like... There's a... There's an idea of calling everything hacking. You're like, oh, this is accounting hacking. This is life hacking, right? Yeah. Life hacks. So like, yeah, let's not... Five minutes left. Let's not go that far. Fun fact, my boss is the one who coined the term life hacks as a joke, and then it became a real thing. Oh, yeah. But I wouldn't... I would say... I guess I would define a hacker as anybody who gets... who wants to take apart a system and learn how it works and figure out either how to break it or improve it, right? But somebody who doesn't just accept the systems, whether they're a computer, whether they're a legal system, whether they're a government, whether it's a scientific system, somebody who doesn't just accept things that they are but looks into how things work and takes that apart to figure out how it works and whether you improve it or break it, as long as you're taking apart that system and figuring out how it works. Yeah. All right. So then you use those skills. You said there was the war in Iraq and you thought, okay, so how can you use those skills for... Yeah. Well, so I wondered... Being more efficient. I wondered if there were other people doing this. And so I looked around. There were a couple of... There was like the Cult of the Dead Cow and Hacktivismo, CDC, right? They were doing some cool stuff, right? They were putting out cool hacker tools. They were talking about the Great Firewall of China, right? There was this metal band, Creationist Crucifixion, which was a metal band about hacking and about hacktivism. Right? And like they had this whole offshoot talking about anarchism and hacking. But I didn't know any of these people, right? I didn't know how to get in touch with them. KMFDM? And yeah, there was KMFDM. I actually... So at the time I didn't know about KMFDM or I didn't... I wasn't... Or there was Atari Teenage Riot. Right? But I was all... As an American punk rocker, that was all electronic bullshit to me. At the time. Now I fucking... I mean, I love Atari Teenage Riot. I love KMFDM. At the time I was a very uptight punk rocker. I didn't want any digital bleeps in my songs. No future. No future. Only guitars. Only drums. Anyway. My thoughts on music have changed since then. Anyway, so there were all these sort of prototypes of hacktivism. Right? But I didn't know any of them. So I wanted to... And they were all... They seemed to me to be of an older generation. Right? Like there were some people in the 80s or early 90s, right? And this was the early 2000s now. And I didn't know anybody else that was an anarchist or a hacker. Right? So... I... We decided to put up a flag. Right? So we started this organization called HackBlock. Named after the BlackBlock. Which... I don't... Should I explain what that tactic was? Yeah, it's a block. A black block, yeah. So black block is an anarchist protest tactic where we all... Everybody dresses in black. Everybody basically dresses the same so that nobody can be identified. And then this allows everybody to go do direct action that they wouldn't normally be able to do without fear of being identified and then later arrested. Right? So if you wanted to go do direct action where you physically destroyed property. Right? BlackBlock is a good tactic for that. Mm-hmm. And so I thought... I think we can... I think that we can do... I think that we can apply those three tactics to hacking. Mm-hmm. Right? So I started... So I... My first step, I wanted to just find other people. I was like, am I the only one who thinks this is a good idea? Right? Or are there other people out there? Mm-hmm. So we... Different people. Started... Yeah. So... But it's hard to find... To make the connections and find people out there. The answer is... Spoiler alert, there were a lot of people out there who felt the same way. But exactly. Those connections... But you don't know. You don't know. We're hard to make and you don't know. Right? So... Me and a friend who I met, we put out the new word. Right? Hey, there are other Anarchist hackers. Right? We met up with Jeremy Hammond. Um... And we started, uh... Working on, with him, a zine called Actless Zine. Right? And the goal, uh... Of the organization, basically, was... To... It was twofold. There were two goals. One was to... Turn... Hackers onto the ideas of anarchism. And the other goal was to... Convince other anarchists that... Hacking and computers would be a really great way to... Move along with that. Uh... To... Achieve our goals as anarchists. Right? To make, uh... To improve the world. To make the anarchist society that we would love to see. Right. So, there was a two-part goal there, I guess. And so, uh... So, you, uh... Had the idea. You didn't know how to, uh... Do it. Or how to connect with people. Or if... How many people were out there thinking the same. And then you found the people. And, uh... So... Then you had a community formed? Yeah. So, we found the people. We formed the... So, we found other people. We formed a community. We met other people locally. We met people internationally. Right? We were able to... Uh... But yeah. We were able to form a community. And we were able to... Be... Um... Sort of very... Like, we were never underground. Right? We were able to be sort of... Because the mistake that I made... Was that I registered the domain with my real name. So... I registered the original hack block domain. Because I didn't know... I didn't know anything about hacking. Right? It was... This was... You know... 2002. I was 18. I wasn't thinking about... OPSEC. Right? Or anything like that. You had the energy. Exactly. I had... I had energy. I was excited. Right? Um... And I wasn't thinking that somebody might look this up. Right? So I registered with my real name. And then... You know... From then on, I was like... Whoa... Hack block... There's nothing wrong with that though. There's nothing wrong with that. And that's great. But this is why... Hack block never... There were never any hacks that Hack block did. Right? There were never any hacks with the Hack block logo stamped on the map. That's a point. Because it would have been... Come back to me. But that was not the point of Hack block anyway. I agree. The point of Hack block was more as a propaganda organization. Right? Getting people to talk. Exactly. Getting hackers to think about anarchism. Getting anarchists to think about hacking. Right? And... And trying to merge... Trying to combine those two worlds. Right? And that's the problem though. Right? You brought a good point. Is that even though we have an idea and we're just talking about like propaganda and things that like matters that are important to society. Even though we're just doing that, there is a name associated to it. And then the problem is that if it's the only name, they're going to use that. And they're just going to go full force against... They're going to make stuff up. They're going to distort the truth. Sure. So that's why it's important. And that's what we fight for is to defend people who are like security researchers and people who are doing good work who need to protect themselves. Yeah. If I can ask something. One of the biggest problems that the hacking community always had... Like hackers, they've always been like a really anti-government libertarian. Unfortunately, they've been right-wing libertarians. Yeah. Like what we call in the United States, anti-capitalists. And you need some kind of like a firm or like a legal stand to get like hackers. They're actually really against government. But they actually not really agree with the anti-capitalists. They're more actually like a socialist right behind. Right? Or... Mutualists or whatever you want to call it. It doesn't matter. You know? And that's why Hackbrock played a really good thing at that time. Right? Because there was a lot of people, they were confused. Yeah. Because they were libertarians, but they didn't know the hell, right? What libertarians is about. I agree. I think a lot of hackers either fall on the socialist side of things, or they fall on the anarcho-capitalist. Yeah. Or they fall on the anarcho-capitalist side of things. But there are very few hackers who fall on a like anarcho-syndicalist, right? Or a libertarian socialist, right? There are very few hackers who fall on that like actually anarchist spectrum. Yeah. So you were doing propaganda and then... So we did this. Yeah. Right. You had actually a really good lead-in. You were just... So yeah. And propaganda. And like it's important to protect that propaganda. Yeah. Right? So... To... I think there's a good... So the important work that the FF does, I feel like, actually like there's a good... Segway there between the work I was doing and the work that EFF does, right? So we were doing a lot of propaganda and there's a good chance that, you know, if we were in a different country, perhaps the government could have, or in this country even, because they certainly fucking have, the government could have come and arrested me for all this propaganda. Right? Right? But fortunately, there's an organization, EFF, that protects hackers. Right? And in general, more generally, protects sort of the ability to speak and distribute propaganda, right? As provided by the First Amendment. So, at some point in my career of fucking around on computers and mostly breaking things, I convinced EFF to hire me. And so for the last three years there, for the last three years at EFF, I've been working, I have been working on Privacy Badger, which is EFF's browser add-on to block the sort of advertisements that follow you around on the web and track you. Privacy Badger now has almost 2 million users, and I stopped working on that about six months ago, and now I'm researching malware used by governments, which is used by governments to spy on dissidents, activists, human rights lawyers, etc. And that's the talk you had at HOPE last year, right? Yeah. You had a talk, was that at HOPE last year? The talk I had at HOPE last year was about Privacy Badger. I gave a talk at Black Hat last year. Oh, it was Black Hat. About the government of Kazakhstan. Yeah. Spying on... The journalist. On Kazakhstan's only independent journalist, and Kazakhstan's only opposition politician. Right? There's like one politician, and then there's the dictator in his party. Mm-hmm. So they were spying on the journalist, and the one opposing politician, and a bunch of human rights lawyers, all with the same malware. Right? So we uncovered that campaign. We figured out the malware they were using. We exposed it all. We reversed it all. We found the server they were using. We found all the logs they had. Mm-hmm. And when you work at EFF, do you get to go from what you were doing before with Privacy Badger, and then the malware analysis, is that because you naturally do what you like, or is it because they have these, like, hey, we need to do this? And how does it work at EFF? Yeah. So... Because it's a non-profit, right? Yeah. It's not a corporation, it's not a government, it's independent. Exactly. So EFF is a non-profit, and the mission of EFF is that when you are using technology, and when you get online, your rights come with you. So it's a very, you know, it's a very American institution. To put it in American terms, we think that the Constitution doesn't just apply in meat space, but it applies online as well. Right? It applies to technology as well. And in general, in non-American terms, right, inalienable human rights, right, the right to privacy, the right to speech, right, freedom, should apply online as well as off. Right? We want... the internet and technology in general can... is a tool, right? And it's a tool that can either be... can either bring us to utopia, or it can bring us to the cyberpunk dystopia. Right? And with EFF, we want to do as much as we can to make sure that the internet creates the utopia that we all want, that we all want, instead of the dystopia that the rich and corporations want. Yeah. And government. And government. Yeah. And authoritarian governments, exactly. Corporate. And so... Which authoritarian governments, it's all of them. And is EFF mostly in the US only, or is it global? So... Funny you should ask. We... So EFF is mostly in the US, but we also have an international team, which I'm a part of. So we have a team that... I mean, the internet does not have borders, and so neither should EFF, right? Any borders placed on the internet are artificially... I mean, any borders placed anywhere are artificially placed. But, no, the internet is global, and so the EFF thinks about the internet. So you said you're part of the global team. What countries do you travel to? What countries do you help with? So... What are the issues? The EFF international team, we've done a lot of work in Southeast Asia. So my... So Eva, my colleague, Yivi Galper, was looking at malware being used against incidents in Vietnam and in Syria. We did a lot of work on the TVP, the Trans-Pacific Partnership, because we thought that that was going to be very bad for American freedom, for copyright law. We've done a lot of work in South America. My colleague, Yatita, has done a lot of work. Which we interviewed here a year ago. Yeah. So Yatita has done a lot of work in South America, working with hackers and activists down there. Yeah, so we're all over the globe. And the EFF, who funded the EFF and when? Yeah. So the EFF was founded in... Oh, I don't want to fuck this up. In 19... Our 25th anniversary was basically... So 1991. Mm-hmm. EFF was founded in 1991 by a crew of people, including John Perry Barlow. Yeah. No, not Dr. Earl. John Perry Barlow, John Gilmore, and Mitch Kapoor. So the three of them, so John Perry Barlow, I mean, they were all technologists. Barlow, at the time, was famous for having written a lot of lyrics for The Grateful Dead and having toured with them. Barlow was an old hippie, right? He was a songwriter for The Grateful Dead, right? Gilmore was also an old hippie. Gilmore was also one of... John Gilmore was also one of the founding employees. Gilmore was The Grateful Dead. And, like, not in these countries, nobody knows about that. The Grateful Dead is this hippie band that I don't give a shit about. Which was... Wow, hold on. Wow, that's a... I know The Grateful Dead because I do not agree with this. Like, culturally... Yeah, it's just not my scene. The Grateful Dead was a hippie band that was very important to that culture. Psychedelic. Yeah, very, very... They were very important to this sort of psychedelic 1960s. Where are you going to the table? The camera. No, no, it's fine. Okay, good. Uh... The Grateful Dead was this band from the 1960s that was very important to the hippie movement, to the psychedelic culture. Um... Not really my thing, but... It was an influential band of its time. Very influential band. Very influential on the American left. Very influential to the American left. Yeah, we're also. Um... And then, uh... John Gilmore was also... I think he was also very much involved in that psychedelic counterculture in the 1960s. Um... He was also one of the early employees of Sun Microsystems. Uh... Like, one of the founding employees. Mm-hmm. Um... And then, uh... Mitch Kapoor, uh... Also a very old hacker, uh... Was the, uh... Founder and mentor of Lotus Notes. Lotus 1, 2, 3. Mm-hmm. That company, right? So all these old hackers. IBM. Um... And they... And yeah, he was at IBM. Uh... Uh... So they... Saw... Uh... That... Like, they... They sort of... Saw into the future. And saw that... Hacking and technology... Was about to become... A very, uh... Contested topic. And a very important thing. And they saw that... Uh... Like... That governments were not going to know... What to do about this technology. Right? And they thought... Things will go very bad... Unless we... Get a bunch of lawyers to defend this. So the... Thing that happened... The thing that started EFF... Was... There was this game company... Called Steve Jackson Games. And they had a role-playing pen and paper... Like Dungeons and Dragons... Role-playing game... Called Cyberpunk. Mm-hmm. And the... FBI and the Treasury Department... Who at the time was responsible... For arresting hackers... Uh... Found out about this game... And didn't really understand it. And they thought... That this was a... Manual... For hacking. Like... They read the... They read the book... And they were like... This is a hacking manual. They're teaching people how to hack in the community. Which was absolutely not the case. They were teaching people how to... The FBI SWAT team kicked in the door. Took the microwaves. Everything. Took the microwaves. Took all the books. Took all the computers. Took all the typewriters. Okay. Uh... So... So... Gilmour, Barlow, and Kapoor... Uh... Formed EFF to... Or... Had started EFF. And the first case... Was to get all of... To... To sort of defend this. Right? Because this is... First of all... It's... Wrong and bullshit. This was completely not a hacking manual. But... Second of all... In... The US... With the Constitution... Oh... Freedom of speech means that... You can print a hacking manual. You can sell a hacking manual. I can sell a hacking manual. Yeah. It's completely okay. Right? So... There were... Two very good reasons why this shouldn't have happened. In fact, two reasons that were fundamental. To... America. So... They formed this and... They... They represented Steve Jackson's games. As lawyers in the court. And they won that case. And that was sort of what started EFF. As... As a non-profit. As a legal foundation. And mostly... EFF is a law firm. Right? That was... That's sort of the roots and the... Beginning of EFF is as a law firm. So... There's a lot of... Law component. A lot of... 20s always at the forefront of... Yeah. The important issues. And there's a technical component, right? Like you said, Privacy Badger. And then there's all these other... Products that the EFF... Yeah. Puts developers and... Provides developers to work on those products. Yeah. So... Yes. Exactly. So EFF started as a law firm. But... And... One of the strengths that we've grown into... And what... You know... Important thing that makes us different from... ACLU... And... Amnesty International... And a lot of other... Legal NGOs... Is that we're not only a law firm. Right? And we... Take a... Multi-disciplinary strategy... To affect the change that we want to see. So we... Have lawyers to try to... Change the laws... And change the courts. And then we have... Technologists... Because sometimes courts and laws don't work. And sometimes... The better way is to... Hack your way around... The things that are... To hack your way around the things that are... Still legal but unjust. Right? So... Um... The... First thing... That the technologist team did at EFF... Was... Write... HTTPS everywhere. And this was as a response... To... Uh... In... 2000... Shit... We figured this out earlier today... 2000... Mark Klein... AT&T? Uh... Oh... The... Yeah... Wasn't that... 2006 it was exposed? Yeah. So in 2006... Uh... This AT&T technician... Mark Klein... Comes to EFF... And he says... Hey... I... Work at AT&T in San Francisco... And I've found a room... Where... They are... Splitting off... Every phone call... That goes through the AT&T... Central office... And they're splitting it off to the NSA... And... Another time... This is before Snowden... We thought... Uh-huh... Okay... Sure... Sounds crazy... Uh-huh... Sounds... A little far-fetched... The US government is just spying on all of its citizens... Okay... But... We took them seriously... We looked into it... And... 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 Ashland was in the 90's... That was already... Right... Well... And... You know... Because we already had a healthy distrust... Yeah... For the US government... Yeah... Right... Uh... And so... You know... We were like... Okay... Well... We'll look into this... And holy shit... It turns out he was right... Uh... And this matched a lot of stuff that NSA whistleblowers had been saying for a while... Like... There had been William B... Right... There had been NSA whistleblowers saying all of this... All of these things... But they didn't have... Any proof... Right... They didn't have any... Um... Pictures leaked documents at that time... So... Um... This was sort of the first real proof of this going on... And... We thought... Okay... We will take this to the courts... But this will be... A very long court battle... This is a court battle that's still going on... Right... And this was 2006... It's been... This... This is a court battle that's been going on for over a decade... Because it's basically David against Goliath... Right... Yeah... It's like a small non-profit... Against the US government... Against the US government... Yes... So... And... Which would embarrass the US government... If... Yeah... So... Right... Exactly... They would do everything to shut it down... To shut down whoever is... Uh... Exposing that... Exactly... Exactly... And so we thought... Okay... Well... What can we do to change the situation right now? And... HTTPS for all its flaws... For all the flaws of the SSL... And the certificate authority system... Right... HTTPS was a very good way... To prevent... The US government or any other government... From... Just intercepting and reading all the traffic... And this is obvious... Because HTTPS was also a pain in the ass... For hackers... Right... Um... And... And in those days... Everything was... And in those days... Nobody used HTTPS... Yeah... Google didn't use HTTPS... For when you were going to put the credit card... On that one page... Exactly... Or the login sometimes... Yeah... I mean... Honestly... Not even that often for the login... Right... Um... These were the glory days... When you could sit in a cafe... Yeah... And just see it... And run... Um... You know... Wireshark... Or... No... I mean... Before even SSL Strip... Right... But then... Yes... Also SSL Strip came out... Right... Moxley Harlan Spike... Proved that... HTTPS... If you switched to it in the middle... It was very easy to break... It was a day when browsers... And the Firesheep... Were thinking about it... It was way before Firesheep... And then Firesheep also came out... Right... Um... But HTTPS Everywhere came out... And we were like... Okay... Actually... If everyone uses HTTPS... Or even if we can switch you over to HTTPS... Uh... Before you make the request... Before your browser makes the request... This will defeat SSL Strip... This will defeat... Um... And this will defeat a lot of government spying... Right... So... While we waited for the laws to catch up with the technology... We... Could... Make the technology better... Right... And through HTTPS Everywhere... We could... Let everybody start using... Encrypted websites... Even though that was not the default... Right... As long as there was some encryption there... We could... Move everybody onto it... And sort of... Push forward... HTTPS as the default... Um... And then we started... Let's Encrypt... Which is our own... Free... Certificate Authority... To give everyone... The ability to have an... SSL certificate... For free... Um... Without having to ask... Without having to ask any authority... Without having to ask any authority... Authority... I mean... Without having to pay... Without having to pay... Right... And making it easy... Because SSL certificates are a pain in the ass... To set up... Anybody who set up an SSL certificate... Before HTTPS Everywhere... Knows... That this is a... At best... Four hour process... Certbot is not the fucking friendliest... Either... I mean... It's friendly for me... Because I'm a hacker... I mean... Certbot still makes it... Way... Friendlier... Than it was... Before... Oh... Even a non-hacker with Certbot... Can set up an SSL certificate... In... 10... 15 minutes... As long as you know the command line... Whereas before... You had to exchange all the emails... With this company... Exactly... Before... If you were a hacker... It took you 4 hours... And you had to ask the manager... If you were the hacker... It took you... A week... Yeah... Exactly... And you had to get these approvals... To pay the cost... And now it takes 10 minutes... So... So we pushed... So that was to prove... That there is no... Technical reason... To not use HTTPS... Exactly... And so through that... We've pushed forward HTTPS... And this... Like... This is where... You know... If everybody uses HTTPS... It becomes much harder... To massively spy... On everybody... Right... To target... And spying... Um... On your... Actual computer... Yeah... That's why they're... Exactly... And that's what I'm saying... So like... You have to... Exactly... So this is what they've done... Which makes it harder... You can't spy on everybody... You have to move to the endpoints... And... That's terrible... But... It's a lot more expensive... And you can't spy on everybody... Somebody has to become... You have to be like a target... Somebody has to become... You have to be a real target... You have to be worth spending money on... And... And... And time for the people who are actually... Also... And yet they're still doing it... I mean... And yet... They are still doing it... But they are not doing it to millions of people... Yes... They are... You know... Governments are now... Spying on... Tens to hundreds of people... I mean... They still record your data... But they're still... There was still... There's still attempts all the time... For example... With Apple... They tried to coerce Apple... Oh yes... Yes... Absolutely... Absolutely... Yeah... They called it... Just for one case... But... We all know that... Yeah... Things get out of their hands... So every time you use like a commercial... Yeah... Or not commercial... There is no one at one time... Yeah... Governments absolutely want to... Get back to this place... Where they can spy on everybody... All the time... And it's a constant fight... That they have... So it's a constant... It's a constant fight... That we need to keep up... It's a constant fight... That EFF... Not just the government... Companies do that too... Oh yeah... Absolutely... Companies... Exactly... Exactly... And... Under capitalism... I mean... We're seeing... Governments get less and less power... We're seeing companies get more and more... More and more power... Exactly... And... So it's... Yeah... Exactly... The Japanese word is... Multinational corporations... Yes... That are bigger than most governments... Right... Exactly... And so... We need to... We need to check their power as well... Exactly... I mean... We need to restrain their power... I mean... Ideally... Yeah... We need to do away with them... But... If we're not going to do that... We need to restrain their power... Right... Because... Yeah... The government is supposed to work for the people... And they're supposed to represent the people... No... I mean... That's the... What's... That's the... That's the... That's the... That's the... That's the... That's the... That's... Yeah... That's... Yeah... There was no choice back then... Now... No... There's no choice now either... Yeah... You're born in one country... That's your fucking shit... That's true... That's your system... But at least there is... There is a step... Forward... Or a step... There's a... It's... No... You know what it is? It's a marketing forward... It's marketing... People think... Yes... Yeah... It's the perception of people... Think about their liberty... And their freedom... That's what we have... That's what we have... But if you continue... That path... Eventually... It would be... Well... Fucked up... Or you are totally screwed... And more judges... And bullshit... And it's cool... Fucking... You can do shit about it... Yeah... Let's go back to the interview... You're not going to... For this podcast tonight... Now... Yeah... We will... We will... So... Let's go back to where we left... Which was... We were talking about the... So it's a constant fight between... The governments... The big corporations... Trying to... Uh... Control the internet... And on the other side... We have to... Keep a constant fight... To keep the... Balance in check... And that's what cyberpunk is actually... Really about... It's not about... Fucking like a... Fucking like a... Jacking out of... Fucking futurism... It's about... Fucking like a... Telling the people... This whole bad... We have... We could become... Yeah... If we leave things... Happen... Yeah... That's the whole point of cyberpunk... It's... This is how bad we become... If we don't change... That's the whole point... Yeah... Exactly... I mean... Exactly what... Do you go with Chris... On this podcast? Uh... R-U-K-2... Oh yeah... Chris... Yeah... Exactly... Wait... Which one though? What's this? Fernandez... Fernandez... Yeah... Fernandez... Exactly what Fernandez said... Right... And that's... That's... Cyberpunk... Was this beautiful telling... Of... The... Dystopia... That technology could bring around... But I think that there's also... A... Utopia... That technology could bring about... Right... I think that... We could have... A world that's... Free of... Capitalism... Free of inequality... Free of authoritarianism... And oppression... Right... And I think that technology is a very important part of that world... I... I don't think that we can... Have... A... The standard of living we want... And the... Uh... You know... We can't have that world without killing a lot of people... Without technology... I think technology is very important for the future... Of humanity... Right... Right... That democracy could be archived without... Technology... Like... Exactly... It's... I think... In fact... I think it's the only way that we can achieve... Yeah... An actual... Egalitarian... Without like a little... Yeah... Without a little... Because... Back in the day... Like a... The way like a... All philosophers like thought... It was in little communities... Right... So now... Because of the analogy... We actually achieve the same thing in bigger communities... Exactly... Exactly... Without border... We can have a... Worldwide utopia... And I think technology can do that... But technology can also... Have this horrible... It... It will amplify things either way... And it will either amplify inequality... And make inequality worse... Which we're seeing right now... Mm-hmm... Or it can... Amplify equality... It can amplify... It can amplify the voices of the voices... Right... Mm-hmm... It can amplify the voices of the poor... It can amplify the voices of the dispossessed... Exactly... And... The work that I've wanted to do all my life... And the work that EFF does... The work that I've done... And the work that you all do... And the work that I hope all of your listeners will do... Will be to... Make sure that technology... Brings us closer to utopia... Instead of dystopia... Exactly... Make sure that technology... Brings us... Amplifying the voices of the dispossessed... Amplifying the voices of the oppressed and the poor... Instead of amplifying the voices of the rich and powerful... Mm-hmm... Yeah... And that's the world that I want to see... Man... Great... Is there anything else you want to say? I think we should end on that... Mic drop... Oh my god... Thank you... Who the f**k was this guy? He is the f**king loser... It's that car... What did you divorce him? Uh, he was gay... He really? Yeah... Yo, did you guys hear that? We have breaking news today... The long-running hacker convention DEFCON... Has been cancelled... Has been cancelled... Has been cancelled... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!